Hola, soy Antonio y hoy vamos a aprender sobre el equipo de protección personal o EPP. El EPP es cualquier cosa que usted usa en el trabajo para mantenerse a salvo de lesiones o infecciones. El EPP incluye guantes, mascarillas, batas o delantales y protección para los ojos como gafas o protectores faciales. ¿Por qué es tan importante el uso del EPP? Bueno, en primer lugar, lo protege creando una barrera entre usted y el material potencialmente infeccioso. Y segundo, minimiza la propagación de una infección de una persona a otra. El tipo de EPP que use variará según el nivel de precauciones necesarias. A veces, es posible que solo necesite un artículo y en otras situaciones necesitará un conjunto completo de EPP. Estos son algunos ejemplos de cuándo usaría cada componente de EPP. Use guantes siempre que exista la posibilidad de tocar fluidos corporales, especialmente cuando ayude a su consumidor con tareas de cuidado personal. Recuerde, los guantes desechables nunca deben reutilizarse, incluso si los lavan. Use protector facial cuando haya muchos gérmenes en el aire o cuando líquidos o fluidos corporales puedan salpicar la cara. Use una bata o un delantal cuando cambie las sábanas sucias, lave la ropa, ayude con la preparación de alimentos o al asistir a su consumidor con las tareas de cuidado personal. Use protección para los ojos como gafas o protectores faciales cuando líquidos puedan salpicarle la cara mientras limpia o tira materiales de desecho. Ahora, aprendamos cómo ponerse el equipo de protección personal, cómo quitárselo y en qué orden deben realizarse estos pasos. Para ponerse el EPP, primero realice una higiene de manos adecuada. Lávese las manos durante al menos 20 segundos. Asegúrese de limpiar bien todas las superficies incluidas las palmas, la parte superior de las manos, los nudillos, entre los dedos, los pulgares, la yema de los dedos, las uñas y las muñecas. A continuación, póngase en la bata o el delantal. Asegúrese de cubrir completamente la parte frontal de su cuerpo, desde el cuello hasta las rodillas y los brazos hasta el final de las muñecas. Asegúrese la bata en la parte posterior del cuello y la cintura con los lazos provistos. Después de que la bata o el delantal estén asegurados, colóquese el cubrebocas. Si el cubrebocas tiene dos ataduras, la cinta superior debe asegurarse en la coronilla de la cabeza y la cinta inferior en la base del cuello. Si el cubrebocas tiene cintas circulares, colóquelas aproximadamente alrededor de las orejas. Colóquese el cubrebocas cómodamente sobre el rostro y debajo del mentón. Si el cubrebocas tiene una banda flexible, colóquela sobre la nariz. Luego debe ponerse las gafas o el protector facial. Coloque las gafas o el protector facial sobre la cara y los ojos y ajustelos a su medida. Lo último que debe ponerse son los guantes. Asegúrese de que los guantes cubran todas las superficies de sus manos y muñecas. Si la bata o el delantal que está usando tienen mangas, extienda los guantes sobre la bata para cubrir sus muñecas. Si su guante se rasga o se rompe, quítese ambos guantes de inmediato. Lávese las manos. Póngase un par de guantes limpios. Después de seguir estos pasos, está protegido de posibles lecciones o infecciones y está listo para ayudar a su consumidor con la tarea en cuestión. Ahora, repasemos cómo quitarse el EPP correctamente. Recuerda, el exterior de cada componente del EPP está contaminado, por lo que no queremos tocar esa parte y correr el riesgo de sufrir lecciones o infecciones. Para quitarse el EPP, primero quítese los guantes. Con una mano, pellizque el centro del guante de la mano opuesta y sáquelo. Forme una bola con el guante que se quitó con la mano enguantada. Deslice sus dedos desnudos debajo del guante restante de la muñeca. Quítese el guante cubriendo el primer guante y deséchelos en un contenedor de basura. A continuación, quítese la bata o el delantal. Desabroche las ataduras y tire la bata o el delantal para alejarlos del cuello y los hombros, tocando solo el interior de la bata o el delantal. De la vuelta a la bata o el delantal y dóblelos o enróllelos en un paquete. Deseche su bata o delantal en un contenedor de basura. Si usa un delantal de tela, colóquelo en el cesto de ropa sucia para que sea lavado adecuadamente. Después de quitarse la bata o el delantal, quítese con cuidado las gafas o el protector facial, agarrando la correa y tirando hacia arriba y lejos de la cabeza. Luego, quítese el cubrebocas. Desate con cuidado el cubrebocas y sépáralo del rostro sin tocar la parte delantera. Si usa un cubrebocas desechable, tíralo a la basura. Si usa un cubrebocas de tela, colóquelo en el cesto de ropa sucia para que sea lavado adecuadamente. Por último, y lo más importante, lávese las manos adecuadamente durante al menos 20 segundos. Espero que esto haya sido útil para comprender qué es EPP y cómo usarlo en su rutina diaria. Gracias por ver este video y hasta la próxima.